Un poquito más de la hora, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, porque la plataforma es nuestra y yo lo voy a anunciar ahorita. Ok, perfecto. Ahí van entrando, mira, ya van 130 ahí. Ahí va sumando la cosa. Sí, señor. Bueno, aquí ya estamos en vivo en el canal de YouTube y ya nos van a conectar en vivo con el Facebook Live. Eso, si quieres, ponte en el chat el enlace para que la gente pueda comenzar a compartir el canal de YouTube. Sí, señor. Hola, muy buenos días a esta hermosa audiencia, ya casi con 200 personas y abrimos hace un minuto nuestra hermosa sala. Quiero que nos cuentes dónde están, de dónde se están conectando Comunidad Doterra Latina. Cuéntenos, ¿están en Colombia? ¿En Ecuador? ¿En qué ciudad? ¿Están en México? ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? ¿Costa Rica? ¿En Portugal? ¿En dónde están? Por favor, cuéntenos. Y ayúdenles a subir la temperatura porque Bogotá está haciendo frío y en Utah están tapados de nieve. Claro que sí. Muy buenos días. Conecté dos computadores temporalmente únicamente para mostrarles a ustedes un poquito cómo amanecimos hoy aquí por la ventana de la casa. Porque nadie pudo salir hoy. Nadie pudo salir a la calle. Entonces, ahí se dan cuenta cómo es un amanecer pintado por la nieve. Fácilmente hay como dos pies de nieve esta mañana de hoy. Aquí al frente de la casa de todos ustedes. Este es un amanecer típico de invierno. Pareciera que estuviéramos en la Navidad, pero miren ustedes el panorama. ¡Ay, qué lindo, qué hermoso! Dice uno que no lo bebe. Bueno, ya está habilitado nuestro chat. Nos dicen que están desde México. Acá estamos a 20 grados. ¡Qué delicia! Desde Guayaquil, Ecuador. Desde México, Cancún. Desde Bogotá. Desde México. Muy buenos días. Desde Bogotá. Desde Cajicá, Colombia. Desde Manizales. Desde México. Desde Virginia, España. Desde Chile. Desde Inglaterra. Desde México. Desde... ¡Wow! Desde Ecuador. Desde Villa de Leyva. Colombia. Desde Panamá. Desde Sudáfrica. ¡Wow! Creo que este mensaje le ha llegado a toda nuestra hermosa comunidad de doTERRA latina. No importa en el lugar donde te encuentres. Si eres doTERRA, eres un doTERRA latino y eres cordial, cordialmente invitado a esta capacitación, a esta conversación tan linda y tan interesante que tenemos para el día de hoy. El doctor Rey nos está mostrando unas imágenes de cómo amaneció. Yuta, blanquito, hermoso. Nosotros que no tenemos esos climas decimos divino, hermoso. Pero los que viven allá seguramente los obliga a estar bastante abrigados, conducir con mucho cuidado. ¿Sí o no? Eli y Cris que también viven allá. Cris, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo amaneciste tú en tu casa? Nosotros vivimos al norte con Elisa y tenemos más nieve, el doble de nieve de donde estás tú, César. Ah, me imagino, me imagino. Aquí la escuela va a empezar dos horas más tarde y pues ya están limpiando afuera las calles. Pero sí, cuando ya hace mucha nieve hay que tener cuidado porque los carros se pueden resbalar y todo. O sea, sí se ve bien bonito todo blanco, pero hay que tener mucho cuidado. Bueno, ya vamos con casi 300 personas acá de invitados. Mientras tanto vamos a seguir conversando porque sabemos que hay más de mil personas que están deseosos de escuchar esta clase, esta súper importante clase. Porque hoy vamos a hablar exclusivamente de cuáles son los beneficios de desarrollar la técnica Aromatoge, tanto para quien la recibe como para quien lo hace. Y si hablamos de quién hace esta técnica, lo hacen todos los asesores de bienestar y lo hacen los constructores, desarrolladores de negocio. Y eso lo vamos a conocer en unos cuantos minutos. Nos siguen motivando con sus saludos hermosos desde España, desde Panamá, desde Los Ángeles, desde cualquier lugar del mundo donde están nuestros doterras latinos. Desde Venezuela, ya estaba extrañando yo al equipo de Venezuela. Desde Colombia, bienvenidos. Patricia, sería muy bueno si tú puedes compartir los enlaces porque también estamos interconectados con Facebook Live y con el canal de YouTube. Hay muchas personas que eventualmente no se van a poder conectar por el enlace de Zoom. Entonces, sería bueno poder dar a conocer también los otros dos enlaces que tenemos a disposición para esta charla del día de hoy. Sí, señor, ya los compartimos nuevamente por el WhatsApp y, perdón, aquí por el chat. Ahí lo tienen para que se lo compartan. A las personas que en algún momento no alcanzarían a entrar a la plataforma, lo pueden ver desde estos diferentes puntos. Aquí está el del canal de YouTube, lo hemos compartido ya en varios momentos. Y ahí está, se están ingresando también por ese canal. Bueno. Claro, muy bien, muy bien. Esta es una oportunidad muy bonita, es una oportunidad muy interesante para, sobre todo, aprender una técnica, una técnica que nos enseña de una manera sencilla cómo poder aplicar aceites esenciales. ¿Qué es Aromatoch? Aromatoch es una técnica de aplicación de aceites esenciales. Es la forma como lo definimos. No es un masaje, no es una, es básicamente una técnica de aplicación de aceites esenciales. Y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder entender cuáles son los beneficios más importantes de recibir la técnica de Aromatoch. ¿Qué es lo que estimulamos cuando nosotros utilizamos estos aceites esenciales que utilizamos durante la aplicación de los aceites esenciales? Y tal vez lo más importante es que queremos promocionar hoy nuevamente nuestra certificación o nuestro entrenamiento en línea. Está ya disponible, ya está abierto. Conéctense con todas y cada una de sus oficinas regionales, no importa el lugar en donde estés. Tú vas a tener la oportunidad de poder registrarte, poder comprar tu kit de Aromatoch y certificarte, entrenarte, aprender a dar la técnica y comenzar desde un principio. A tener esta experiencia con otros seres humanos, ayudarle a otros seres humanos a entender cómo los aceites esenciales se comunican con cada uno de ellos. Hoy tenemos invitados a unos amigos, compañeros, distribuidores que son muy especiales, muy buenos amigos de la casa. Todos ustedes los conocen alrededor del mundo, estoy seguro. La señora Elisa Benítez, el señor Rolando Estrada, la señora Cristel Ramírez, quienes muy atentamente el día de hoy van a tener la oportunidad también de compartir cómo ellos han convertido Aromatoch en una herramienta en su negocio. En la forma como ellos comparten los aceites esenciales y la forma como ellos, de alguna manera, han tenido la oportunidad de poder compartir aceites esenciales mediante el uso de esta técnica. Entonces, va a ser muy interesante todo lo que ustedes van a poder aprender durante la mañana de hoy. Vamos a tener una mañana. Bueno, yo creo que ya estamos a nueve minutos. Sí. Podemos empezar. Sí, doctor, yo creo que empecemos ya. Tú presentaste a nuestros panelistas invitados, a nuestros líderes, que desde su práctica, desde su saber hacer y experiencia, hoy nos contarán grandes, grandes noticias, grandes historias y cómo han revolucionado sus negocios y han generado lo más importante, bienestar. Y yo quiero presentarlo a usted, doctor Rey, aunque usted no necesita presentación, sí voy a contarle a la comunidad que de pronto está reciente en la compañía quién es el doctor César Rey. El doctor César Rey es el director senior de educación para América Latina y podríamos decir el abanderado de la certificación de la técnica Aromatoch para toda nuestra comunidad. Así que al doctor Rey, a Rolando Estrada, a Elisa Benítez y a Crissel Ramírez, les damos la más cálida y cordial bienvenida y gracias por apoyarnos en esta iniciativa de extender el mensaje de los beneficios de la técnica Aromatoch. Aromatoch. Doctor Rey, adelante. Bueno, gracias Patricia y gracias a toda la comunidad doTERRA internacional, todos estos puentes que unimos en América Latina. Quiero estar seguro si estamos grabando el webinar, ojalá que alguien lo ponga a grabar, es muy importante. ¿Está grabándose? Ok, muy bien, gracias. Y como les repito, estamos también interconectados con nuestra plataforma de Facebook Live y del canal de YouTube. Algo que es importante es que este webinar está quedando grabado justamente para que usted lo pueda compartir después con sus equipos. Siéntese con sus equipos, haga una reunión de estrategia, escuchen el webinar, revisen cada una de las partes. Y si usted siente que tiene afinidad con esta técnica de aplicación de aceites esenciales, comience a trabajarla. Se va a convertir en una herramienta muy importante para usted y para todos los miembros de su organización. Van a tener la oportunidad de poder crear experiencia, una experiencia increíble con los aceites esenciales. Bueno, se ha convertido ya esto en una estrategia muy importante de este principio de año, la técnica de Aromatoch. El hecho de que tengamos el entrenamiento disponible en línea acerca y facilita para todas y cada una de las personas en cualquier lugar del mundo la posibilidad de aprender esta técnica para que de esta manera pueda tener una herramienta más de cómo poder compartir los aceites esenciales. Como lo dice el título, Aromatoch, un acercamiento clínico en la aplicación de los aceites esenciales. ¿Y de qué se trata? Aromatoch, la técnica de Aromatoch, mejora la actividad del aceite esencial, estimulando puntos meridianos del cuerpo conocidos y zonas de energía. Equilibra los sistemas y funciones corporales y fomenta la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Homeostasis significa balance. Lo que hace la técnica y lo que hacen especialmente estos aceites esenciales que aplicamos durante el proceso que damos la técnica es justamente procurar estimular los puntos meridianos del cuerpo, zonas de energía y procurar equilibrio en todo nuestro sistema. Aromatoch utiliza los puntos de contacto viscerales conocidos y meridianos corporales mediante la administración de patrones y técnicas organizadas. Eso es lo que ustedes van a poder aprender. Cuando se estimula el flujo sanguíneo, los tejidos neurológicos sabemos que se mejora la absorción de los aceites esenciales. Y esto es muy importante, muy importante porque en la medida en que nosotros estamos aplicando los aceites esenciales, nosotros vamos estimulando toda esta cantidad de puntos neurológicos a través de la piel y estimulamos también el flujo de sangre. De esta manera es más rápida la absorción. Las constantes sistémicas. Uno, el estrés. Dos, exposición a patógenos. Tres, inflamación y dolor. Cuarto, desbalance autonómico. Una pregunta muy común que ocurre cada vez que las personas piensan, bueno, ¿y qué es lo que hace Aromatoch? ¿Aromatoch para qué me va a servir? ¿Será que el Aromatoch me va a servir para este problema autoinmune que tengo? ¿O será que el Aromatoch me va a servir para este problema cardiovascular? ¿O será que el Aromatoch me va a servir para este problema de mi sistema nervioso? La respuesta es sí. Justamente la combinación de estos aceites esenciales apoyan al cuerpo para que pueda controlar los procesos que tienen que ver y están relacionados directamente con el estrés, con la exposición a patógenos, virus, bacterias, parásitos, procesos crónicos de inflamación y dolor y desbalance autonómico, o procesos que tienen que ver con la falta de equilibrio en el proceso autonómico del cuerpo. La técnica soporta específicamente proceso o manejo del estrés, estimulación al sistema inmunológico, una respuesta saludable al proceso inflamatorio normal que los seres humanos desarrollamos durante la vida, y el balance y el equilibrio, la homeostasis. De eso se trata y esto es lo que nosotros queremos estimular cuando nosotros aplicamos la técnica de aceites esenciales Aromatoch. Algo muy importante y muy interesante es que Aromatoch aplica para cualquier condición del cuerpo. Es un abordaje integral, es un abordaje holístico de toda la salud general de nuestro cuerpo. Y esto es clave, porque muchas personas dicen, oh, pero es que será que puedo utilizar el Aromatoch en este caso o en aquel otro caso. Sí, claro. Es que Aromatoch no se enfoca únicamente en un sistema del cuerpo. O sea, se enfoca básicamente en un abordaje integral de toda la salud corporal. Recordemos la cantidad de componentes biológicos que contienen cada uno de los aceites esenciales. Estos componentes biológicos que contienen los aceites esenciales son los que van a penetrar a través de la piel y van a poder comenzar a producir los cambios y a generar la sinergia en el proceso de producir equilibrio y balance en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Hace un par de semanas atrás hacíamos un webinar con nuestro querido doctor David Hill, que fue el creador justamente de la tele, una persona que ha trabajado incansablemente para ayudar a mejorar la salud de cientos de miles de personas. Y él, en una de las preguntas que le hacía, ¿cada cuánto podemos dar un Aromatoch? Él decía, mire, usted puede hacerlo cada tercer día o cada cuatro días o cada semana. No importa, las veces y entre más oportunidad tenga usted de utilizar los aceites esenciales, mayor va a ser el beneficio. La aplicación de los aceites esenciales utilizando la técnica de Aromatoch es una aplicación tópica exclusivamente. Entonces, eso hace que el perfil de seguridad sea muy alto. La posibilidad de que haya alguna clase de reacción o contraindicación es mínima, es cero. Entonces, de esa manera hace que sea muy segura la aplicación. ¿Cómo defines el estrés? El cuerpo percibe el estrés creado por las buenas experiencias y de la misma manera que percibe el estrés creado por las malas experiencias. Y esa es una realidad. Todos y cada uno de los seres humanos estamos expuestos al estrés. El estrés de las buenas cosas. El estrés de que vamos a pasar un día divertido en el parque, vamos a montarnos en las montañas rusas, vamos a ir a jugar con nuestros hijos. Estamos preocupados también porque todo salga perfecto y todo salga bien. O el estrés de las malas cosas, el estrés de tener que pagar la luz, el recibo del teléfono, el estrés de la inflación, el estrés de tener que salir a trabajar, el estrés de que está nevando, etc. De esta manera, nosotros podemos entender que el estrés hace parte de la cotidianidad en la vida de los seres humanos. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Porque nosotros podemos entender de que sí, el estrés es el proceso como los seres humanos asumimos cada uno de los acontecimientos de la vida. Sin embargo, existe un ciclo muy interesante de la retroalimentación del estrés. Cuando nosotros estamos estresados, generalmente, inmediatamente nuestro hipotálamo afecta, se produce, se libera una hormona que se llama la corticotropina y posteriormente esto estimula la glándula pituitaria. La glándula pituitaria segrega la hormona adrenocórtico tropa y esto estimula la glándula adrenal, la glándula que tenemos nosotros sobre el riñón y ella comienza a producir cortisol. El cortisol vuelve nuevamente al hipotálamo y estimula. Y este ciclo de retroalimentación del estrés es el que genera ansiedad, estrés, sensación de inestabilidad, a veces puede generar histeria, otras veces puede generar neurosis en las personas, etcétera, etcétera. Controlar los niveles de cortisol en la sangre es lo que necesitaríamos nosotros para poder de alguna manera anticipar esa respuesta aguda del estrés y evitar esos ataques de histeria o evitar esos ataques de neurosis. Y es justamente lo que nosotros queremos conseguir cuando aplicamos estos aceites esenciales. Y es hacer que se disminuya de alguna manera la susceptibilidad a este tipo de procesos. A largo plazo el estrés incrementa la susceptibilidad a enfermarse. Sabemos que el estrés disminuye la capacidad del cuerpo de poderse defender, disminuye nuestras defensas. Es uno de los problemas que más influye en la baja de defensas y la incapacidad de que nosotros podamos reaccionar en contra de las enfermedades. ¿Cuáles son los agresores que nosotros vemos dentro de los procesos del estrés? Existen estresores agudos y existen estresores crónicos. Los estresores agudos generalmente son respuestas físicas y los estresores crónicos son estresores desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la conducta. Estos son los diferentes tipos de estrés y la forma como afecta. Paso a paso la reducción de estrés. Hay una mezcla muy interesante que es la mezcla Balance. Contiene estos cuatro diferentes tipos de aceites esenciales. El Spruce, el Rosewood, el Frankincense y el Blue Tansy. Estos son los cuatro aceites esenciales. Es esenciales la mezcla que componen nuestro aceite esencial de Balance. Y un aceite esencial que todos lo conocemos, especialmente diseñado para ayudar a controlar los procesos del estrés, que es el aroma de la lavanda, que sabemos que ayuda a reducir los niveles de cortisol. ¿Se acuerdan en ese ciclo biológico del estrés de que finalmente nuestras hormonas del cerebro, del hipotálamo y de la pituitaria, llegaban y terminaban afectando la corteza suprarrenal, estimulando la producción de cortisol? Sabemos que el aceite esencial de la lavanda, que es calmante, que es un excelente inductor del sueño, ayuda justamente a reducir los niveles de cortisol en el cuerpo. Aceites esenciales que ayudan a mejorar los procesos de inmunidad. Mire, ustedes ven aquí la fotografía de varios aceites esenciales que sabemos que ayudan a mejorar y estimular nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Aceites es como el abeto blanco o el white clear, el winter green, que contiene todos los alicidatos, que son excelentes estimulantes, también el brief y la naranja, que son aceites que estimulan muy bien. ¿Qué hacen estos aceites esenciales? Ayudan a controlar patógenos. Han demostrado en el laboratorio que son capaces de poder inactivar algunos tipos específicos de bacterias y de microorganismos. Incrementan la actividad de las células blancas, que son nuestras células leucocitos, los que hacen parte del sistema de defensa. Incrementan la tolerancia celular. Paso número dos. Hay que mejorar la inmunidad. Y es justamente aquí en donde juega un papel muy importante estos dos aceites esenciales que hacen parte del kit de aromatocho. Melaleuca o tea tree oil y el aceite esencial de Ongar. Dos aceites esenciales diseñados específicamente para ayudar a mejorar y estimular la respuesta inmunológica saludable. De esta manera, nosotros mantenemos nuestro sistema inmune alerta, expectante ante cualquier tipo de amenaza que venga a, de alguna manera, producir problemas de salud. Otro de los puntos muy importantes que ayuda a mejorar la técnica y a estimular es los procesos y los desórdenes inflamatorios. La mitad de todas las personas sufren por desórdenes inflamatorios, incluso a todos estos que están en riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Factores químicos, factores nutricionales, factores biológicos o los traumas. Todo esto nos produce inflamación. Paso número tres. ¿Qué utilizamos nosotros para ayudar a reducir la inflamación sistémica? Una mezcla increíble de uno de los aceites esenciales que más queremos todos nosotros en Doterra, que se llama Deep Blue. Alivio profundo. Contiene Wintergreen, contiene Alcanfor, contiene Peppermint, contiene Blue Tansy, contiene la manzanilla azul o el Blue Camomile, contiene Helicryson y contiene Osmantos. Esta combinación es una combinación antiinflamatoria analgésica. Ayuda a controlar los procesos que tienen que ver con la inflamación y con el dolor. Mezcla para masaje Aromatoch. Esta es otra mezcla muy importante que nos ayuda justamente a controlar estos procesos proinflamatorios. Contiene Ciprés, Mejorana, Menta, Albahaca, Toronja y Lavanda. Mezcla para masaje Aromatoch. Entonces, ustedes se van dando cuenta que todos los aceites que contenemos en el kit son aceites que tienen un propósito específico. Primero, controlar el estrés. Segundo, estimular la respuesta inmunológica. Tercera, ayudar a nuestro proceso de inflamación. Ya llevamos tres puntos muy importantes que estamos trabajando integralmente en la salud de la persona con la que estamos aplicando los aceites esenciales. Este es un breve corte de cómo es nuestro sistema nervioso y de qué manera nuestro sistema nervioso se comunica con todos los procesos. Un sistema motor y un sistema sensorial. El sistema sensorial maneja toda la parte sensorial de vísceras y la parte de cuerpo y la parte física y la parte motora. También maneja la parte de vísceras y la parte de nuestro cuerpo físico y de alguna manera activan dos tipos de procesos en nuestro sistema nervioso, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Los sistemas reguladores. Walter Bradford Cannon habló y definió justamente una palabra muy importante que se llama homeostasis. La palabra no implica algo inmóvil o un estancamiento. La palabra significa una condición. Que puede variar, pero que es relativamente constante. Y cuando hablamos de homeostasis, hablamos de el equilibrio, el equilibrio entre las respuestas sensitivas y las respuestas motores. En todo lo que nos da nuestro sistema simpático y lo que nos da nuestro sistema parasimpático. El sistema activador que aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración, que dilata los vasos sanguíneos, que dilata los bronquios, que dilata las pupilas, que aumenta la producción de sudor y que moviliza la glucosa en el cuerpo. Y nuestro sistema parasimpático que cumple las funciones contrarias, constriñe las pupilas, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta la función gastrointestinal y ayuda a eliminar los residuos. Justamente esto es muy importante porque esto se refiere al equilibrio que debemos tener en el tono autonómico. Nuestro cuerpo debe tener la posibilidad de poderse activar y de poderse desactivar. Y a este proceso es a lo que nosotros conocemos como el paso número cuatro y es la producción de equilibrio, la homeostasis. En este proceso de la producción de equilibrio, utilizamos un aceite esencial que todos queremos mucho por el aroma fresco, que se llama la naranja, que tiene una sensación, genera una sensación de ser un calmante emocional. El famoso Wild Orange. Lo vamos a utilizar aplicándolo durante el proceso de la técnica y luego también vamos a utilizar el peppermint, la menta, que es un vigorizante, que nos llena de energía, que nos abre los poros del cuerpo, que es un producto que de alguna manera genera todo este impulso importante de bienestar. Y básicamente vamos también a estimular el poder del aroma. La vez pasada, como les decía, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Gil, recuerdo que al principio de esa charla que tuvimos con él, hablamos justamente acerca de, y él nos explicaba, el aroma touch es combinar dos poderes muy importantes que tienen los aceites esenciales. El primer poder, el primer poder, el primer poder del aroma. Todos y cada uno de estos aceites esenciales poseen unas condiciones y unas cualidades aromáticas muy importantes que van a llegar a entrar por nuestro sistema olfatorio, van a estimular el sistema límbico, emocional, donde generamos respuestas. Y la otra parte, y la otra parte es que van a absorberse también a través de la piel y van a llegar al interior de nuestros tejidos a través de los meridianos en donde vamos a estar trabajando la técnica. Entonces, todos ustedes van a querer tomar este curso de entrenamiento en línea para de esta manera ustedes poder comenzar a generar todo este tipo de reacciones, de sensaciones, de emociones que van a estimular estos procesos claves en la salud de los seres humanos. Control del estrés, estimulación del sistema inmunológico, generar una respuesta inflamatoria saludable y finalmente procurar el equilibrio, la homeóstasis en todas y cada una de las personas. El aroma impuro puede ser dañino y es menos efectivo y esto lo hablamos cuando hablamos nosotros acerca justamente de la calidad. La calidad de los aceites esenciales que tú apliques durante la técnica son muy importantes porque no queremos utilizar aceites esenciales que tengan eventualmente productos sintéticos que puedan producir irritación en la piel. Tenga mucho cuidado, utilice preferiblemente aceites esenciales que tengan un grado de calidad y de pureza importante. Doterra en eso se ha convertido en el líder a través y alrededor del mundo en la producción de aceites esenciales que tengan un constante grado de pureza. Podemos utilizar y podemos también aplicar el aceite de coco fraccionado. A esas personas que son sensibles, como son los niños, como son los adultos mayores, podemos utilizar los aceites esenciales y combinarlos junto con el aceite fraccionado de coco. Acuérdense que el aceite fraccionado de coco ayuda a absorber más a través de la piel. Número uno, es uno de los beneficios que tiene muy importante. Y número dos, el aceite fraccionado de coco también facilita más la dispersión de los aceites esenciales. Entonces, mejora la absorción al mismo tiempo que nos da la oportunidad de poder dispersar mucho mejor los aceites esenciales a través de los meridianos y los paralelos específicos que vamos a estar trabajando durante la aplicación de los aceites esenciales, tal y como nos lo enseña la tele. Esta es básicamente toda la clínica de la forma como nosotros abordamos con esta aplicación de aceites esenciales. Aquí les doy unas fotos de cuáles son los meridianos, pero como les digo, la invitación es que usted busque la certificación en línea, compre su kit y certifíquese, aprenda, entrénece. De esta manera, usted va a aprender a utilizar estos meridianos específicamente por donde sabemos que se mueven corrientes energéticas a través de la espalda y a través de la planta del pie. Es una técnica fácil, sencilla de poder trabajar. Estoy trabajando para que en las próximas semanas podamos hacer nuevamente un webinar, un webinar con una de las personas expertas en la aplicación de la técnica de Aromantual. Esta persona es una persona muy querida por todos ustedes, para las personas que no las conozcan. Ella se llama Jordan, la señora Jordan Hacks. Ella va a estar trabajando con nosotros probablemente en el próximo webinar porque queremos hacer en vivo y en directo aplicación de aceites esenciales para que ustedes también, en la medida que se entrenen, que tomen su curso de certificación, ustedes aprendan también visualmente de qué manera se entregan los aceites esenciales. Bueno, les comparto las dos últimas fotografías que tengo de la aplicación de la técnica de los aceites esenciales, pero les digo, yo he tenido la oportunidad de entrenarme, de recibir y de dar la técnica. Y la experiencia es una experiencia increíble, es una experiencia espectacular desde el punto de vista del bienestar. La gran mayoría de las personas nos dormimos en el proceso que nos está dando la técnica y de eso nos van a hablar ahora más adelante nuestros invitados. Voy a parar de compartir pantalla para que todos ustedes puedan ver a todos nuestros invitados, porque con ellos vamos a tener hoy una, queremos hacer una mesa redonda para que ellos nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia con Aromatosh y vamos a empezar por las mujeres. Entonces quiero a la señora Elisa primero contarle y preguntarle. Elisa, ¿cuánto hace que tú aprendiste la aplicación de la técnica de Aromatosh con los aceites esenciales? Qué bueno, un gusto poder estar aquí con usted, doctor, y con todos aquí. Pues ha sido hace muchísimos años, justo estaba viendo todos mis certificados y fue octubre 24 del 2011 con el doctor César, con el doctor David Hill. César, David Hill. Bueno. Bueno, cuéntame, Elisa, ¿de qué manera Aromatosh pudo influir en la forma como tú haces el negocio con tu organización? Bueno, cuando salió la técnica de Aromatosh yo dije, esta es una buena oportunidad para poder compartir con los demás. Es una manera fácil, fácil en el sentido en que no solamente lo podemos hacer en lo que es en la espalda, en la espina dorsal, sino que lo podemos hacer en la mano, ¿verdad? La técnica de Aromatosh en la mano es una manera muy fácil de poder compartir porque es una manera rápida que lo puedes hacer en cinco minutos y la persona puede sentir esa experiencia, poder sentir en ese mismo momento el poder que tienen los aceites. Entonces, de esa manera ha sido fácil poder compartir lo que es el negocio en sí de doTERRA aplicando lo que es la técnica de Aromatosh. Una pregunta, Elisa. ¿Tú has podido inscribir personas después de haber dado una técnica de Aromatosh? Claro, sí. Uno puede inscribir porque, como sabemos, las personas, el hecho de que solamente le hables de los aceites es una cosa, pero cuando la persona puede recibir esa experiencia y poder tener, poder oler, poder sentir, es otra cosa diferente. Entonces, cuando ellos tienen esa experiencia, entonces se convencen más y dicen, sí, esto es algo que yo necesito, algo que me va a ayudar con mi salud, les explicas cómo les puede ayudar y de esa manera es mucho más fácil poder inscribir a las personas. Es muy importante que nosotros expliquemos qué es lo que la técnica hace para las personas. Esta estimulación importante sobre el sistema inmunológico, crear una respuesta inflamatoria saludable, poder ayudar a controlar el estrés y producir balance en el cuerpo, son los beneficios claves más importantes que ofrece la aplicación de la técnica de Aromatosh. Me gusta mucho, Elisa, de que tú hablaste de la técnica de mano, porque sí, también nos encanta la aplicación corporal completa de la técnica de Aromatosh y en la medida de las posibilidades, cuando lo podemos hacer, lo podemos, podemos aplicar corporalmente la técnica de Aromatosh. Pero una forma también muy interesante de poder abordar el problema es utilizando la técnica de mano. La técnica de mano se ha convertido también en una forma sencilla, práctica y fácil de poder introducir a las personas los aceites esenciales, utilizando únicamente los puntos, los meridianos que tenemos a través de la mano. Entonces, es muy importante la técnica de mano y la aplicación de los aceites esenciales como generación de experiencia por primera vez de una manera rápida y fácil. Sí, es cierto. Quiero pasar a otro panelista que tenemos el día de hoy, el señor Rolando Estrada. Rolando es una persona que yo tuve el privilegio de conocer a Rolando, recién se inscribió en Doterra, hace algo así como ocho o nueve años, ¿cierto, Rolando? Así es, doctor, ocho años. Recuerdo muy bien la primera conversación, en ese tiempo, en ese momento Rolando era simplemente un distribuidor. Él se firmó y tuvo la oportunidad de que lo invitaron a Utah a venir a las oficinas corporativas junto con las personas con las que él se inscribió. Y recuerdo muy bien la conversación que ese día Rolando compartió conmigo. Él vino y me contó, y les cuento, para mí fue una sorpresa porque yo no sabía en ese momento que Aromatoch existía. Yo estaba igual de nuevo que Rolando. Yo tenía un par de meses comenzando a trabajar con Doterra, tratando de entender toda esta tremenda compañía con la que estábamos iniciando este proceso. Y vino Rolando y me dijo, recuerdo muy bien, me dijo, doctor, yo quiero aprender la técnica de Aromatoch y me quiero enfocar y dedicarme porque yo sé que Aromatoch se puede convertir en el punto crucial para que yo pueda ser diamante. Cuéntenos, Rolando, ¿cómo fue que lo hizo? Y después le contamos un poquito más de infidencias a toda la audiencia que tenemos hoy. Claro que sí, doctor. Gracias. Saludos a todos. Estoy muy contento de poder estar aquí en esta mañana. Y bueno, primeramente quiero que sepan que para mí, cuando yo recibí la información de Doterra, hubo dos cosas, dos cosas principalmente que hicieron que yo tomara la decisión de afiliarme a esta compañía. Y la primera fue la técnica de Aromatoch, porque me pareció algo sumamente genuino y único de lo que contaba la compañía. Esto para mí fue una de las cosas en donde yo pude ver una gran oportunidad de penetración en los mercados gracias a esta técnica. Solamente como un dato interesante, para mí, en mi forma de ver, a lo largo de la historia nosotros hemos visto en la parte espiritual, digámoslo así, o religiosa, independientemente de nuestras creencias religiosas, una de las cosas que yo he visto, doctor, es que la humanidad siempre ha estado pendiente de los enfermos y afligidos, ¿verdad? Y cuando yo vi la técnica de Aromatoch, vi que tiene exactamente la esencia de lo que es cuando una persona con todo el amor pone las manos sobre un enfermo, un afligido, para darle su confort, su fortaleza y una buena intención de querer ayudar a sanar a esa persona. Lo podemos sentir en un abrazo, en un abrazo de tu mamá cuando estás enfermo y que ella quisiera sanarte con ese abrazo, con ese apapacho. Entonces, básicamente, para mí la técnica de Aromatoch reúne tres elementos. Tu verdadera intención, tu amor, esa verdadera intención de ayudar, lo que es una técnica de toque ligero y la maravillosa energía de los aceites. Ahora, a través de esto, la segunda cosa por la que yo elegí doTERRA es por su plan de compensación y especialmente por el bono del poder de tres. Entonces, cuando yo inicio doTERRA, yo, doctor, puse una misión y una visión en mi vida que fue llevar a la mayor cantidad de mujeres, porque yo soy hijo de una madre soltera y yo en mi mente lo que vi fue miles de mujeres dando sanidad a su familia a través de Aromatoch y al mismo tiempo introduciendo los aceites a sus amigas, a las familias. Y bueno, esa fue mi meta, esa fue mi misión durante los primeros años del emprendimiento de mi negocio. Y efectivamente, así fue como nosotros en 13 meses calificamos al rango de diamante y la técnica de Aromatoch ha sido una de las mejores maneras que yo he encontrado para crear experiencias positivas en las personas a través de la técnica, ya sea en la mano o ya sea la técnica completa. Para mí es la mejor manera de que le regales a una persona una experiencia de los aceites esenciales. Y así fue. Algo que me gustó mucho, algo que me gustó mucho, Rolando, fue el enfoque que tú le diste a la técnica, porque tú decías, mire, muchas de las personas que yo conozco, la comunidad con la que yo trabajo, son madres solteras, como tú bien lo decías, y ellas no tienen ingreso. Entonces, el hecho de que yo les enseño la técnica, se convierte para ellas en una oportunidad de ellos aplicar los aceites esenciales y poder generar un ingreso inmediato. En esa época, podíamos aspirar a cobrarle a una persona 10, 15 o 20 dólares por solamente aplicar la técnica. Después de la aplicación de la técnica, la mayoría de las personas sabemos que nos dicen ay, pero a mí me gustaría tener un aceite o qué aceite me recomienda para que yo utilice diariamente, etcétera, etcétera. Y de esa manera tú comienzas a producir el proceso de inscribir a la persona en tu organización y comenzar a trabajar. Pero lo más interesante es que estas personas podían generar un ingreso inmediato. Recuerdo muy bien esas palabras que tú me diste. Y después, me comentabas hace unas semanas atrás que tuvimos la oportunidad de conversar, que tuviste una experiencia muy interesante y le enseñaste a una mujer a dar la técnica. ¿Qué pasó con esta señora? Cuéntanos esa experiencia. Sí. Bueno, hace años atrás yo compartí con Adriana Mota, que ella vive en Chicago, Illinois. Yo compartí la técnica de Aromatoge y la razón por la que la compartí fue porque ella tenía ciertos problemas de depresión, problemas emocionales. Entonces, yo sabía que esto iba a ser lo mejor para ella. Ella actualmente vive en Chicago, pero viajó a la ciudad de Memphis, Tennessee. Esto fue el mes, estamos hablando del mes de enero. En enero ella viajó y trabajó con su amiga Dominga en Memphis, Tennessee. Y empezaron a compartir la técnica de Aromatoge. Lo interesante, doctor, fue que Dominga, solamente tener un volumen de 100 puntos al mes, porque solamente ella hacía su compra mensual. En el mes de enero ella terminó con 2000 puntos de volumen y ahorita está cerrando como elite en el mes de febrero. El sistema ha sido llegar con las personas, compartirles una técnica de Aromatoge y luego las personas automáticamente se quedan enamorados de lo que son las esencias. Se están comprando el kit de certificación de Aromatoge para aprender esa técnica porque les encantó. Y ya que el kit sirve para inscripción, ahora tenemos ese maravilloso kit de inscripción, las personas se registran con ese mismo kit, se certifican online a la vez. Dominga les está dando la técnica de Aromatoge y ese ha sido el proceso. O sea que básicamente se ha generado un nuevo elite en dos meses, en menos de dos meses, solamente aplicando técnicas de Aromatoge como la manera de introducir a las personas. El volumen de ella pasó de ser 100 puntos, ¿a cuántos? De 100 a 2.000 puntos en su primer mes, que fue enero, y ahorita en febrero, pues no sé si ya, pero ya estaba a tan solo unos 100 puntitos por ahí de calificar este mes de febrero 3.000 puntos. O sea, en enero hizo 2.000 puntos y ahorita en febrero ya está cerrando con 3.000 puntos. Entonces, es una manera, pues es una de las muchas maneras, pero esta manera para mí me parece muy poderosa de ayudar a las personas a través de Aromatoge a duplicar lo que es su crecimiento, ¿no? Bueno, yo soy testigo de haber visto el desarrollo y el crecimiento de Rolando, como él bien lo dice, en esos primeros 13 meses, en donde él llegó siendo un distribuidor y en 13 meses llegó a tener un rango de diamante, se fortaleció, fortaleció su organización. Y su única ancla que tuvo de trabajo durante esos primeros, esos primeros, digamos, dos años fue única y exclusivamente entrenar a todas las personas que él conocía a dar la técnica de Aromatoge y compartir este grupo de aceites esenciales. Pero también tenemos otra invitada muy importante, la señora Christel Ramírez. A Christel también tengo el privilegio de poderla conocer ya hace ocho años, un poquito más tal vez, una mamá, una excelente persona de Perú, una persona muy trabajadora, muy disciplinada, muy organizada. Y Christel también ha sido una persona que tuvimos la oportunidad de conocer desde sus inicios, cuando apenas ella andaba con su maletica pendiente, prospectando personas, invitando personas, trayendo personas a compartir los aceites esenciales de doTERRA, etcétera, etcétera. Christel, ¿cuál ha sido tu experiencia con la técnica de Aromatoge? ¿Cómo Aromatoge ha podido ayudarte a ti a progresar y desarrollar un negocio? Bueno, bien, gracias, gracias, doctor Rey. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí y compartirles desde mi corazón cómo la técnica de Aromatoge ha cambiado mi vida. De verdad que cada vez que me tocan el tema de Aromatoge, mi equipo lo sabe, mi familia lo sabe, yo me emociono muchísimo. Les voy a comentar dos de las cosas más importantes por qué, doctora, la técnica impactó mi vida. Primero en la parte familiar, personal, y luego en la parte de mi negocio, ¿ok? Cuando se presentó la técnica Aromatoge, yo ya la conocía, mis líderes, mis uplines lo hacían, pero yo no le había visto todavía realmente el verdadero propósito con la que se creó la técnica Aromatoge hasta que lo experimenté en mi familia. Yo tengo a mi padre que sufre de diabetes, tiene problemas de la presión alta y siempre hay que controlarle el azúcar y llegó un momento en que su azúcar disparó tanto porque él hizo un desequilibrio de alimentos y le dio parálisis incluso facial. En ese momento yo conocía de la técnica, yo la utilizaba, pero yo hasta ahí la recomendaba como una de las mejores técnicas para poder apoyarte mental, física y emocionalmente porque es lo que yo he hecho durante mucho tiempo. Pero cuando ya me tocó la parte a mí, la parte familiar, y el doctor le dijo, no hay esperanza, no sabemos si esa parálisis se va a ir, puede que sí, puede que no, no hay tratamiento en sí, lo único que hay inyecciones y hay que tomar algo, pero no se sabe si se va a poder recuperar. Cuando me pasó esto, doctor, yo dije, bueno, ¿qué herramientas tengo? Yo tengo los aceites esenciales, yo sé que puedo apoyar a mi padre con los aceites esenciales, pero yo sabía que había algo más, algo por la cual yo ya había sido capacitada y empecé a aplicar la técnica Aromatoge. Yo no sabía hasta ese momento que la técnica se podía aplicar hasta diariamente o las veces que tú necesites. Y yo dije, me determiné con mi papá, le dije, papá, no utilices ningún tratamiento, déjame poder, encomiéndate con los aceites esenciales, con las oraciones y vamos con esto. Doctor César, yo utilicé la técnica. 30 días del mes utilicé 28, día a día. Mi papá se le caía la comida, no podía comer, la saliva se le caía, se le regaba, no había, del lado de acá estaba siempre así. Día 1, nada de diferencia. Día 10, nada de diferencia. Día 15, nada, nada, seguía igual, pero con fe, con fe. Día 18, doctor Rey, yo lo recuerdo muy bien. Día 18, fue un cambio espectacular lo que tuvo mi padre. O sea, él mismo decía, ya se podía sonreír porque una persona que hay parálisis, cuando sonríe se le nota rápidamente, ya se podía sonreír, él ya sentía su lengua y al día 28 prácticamente tuvo una recuperación completa. Desde ese día, doctor, yo que hablaba de la técnica, le hablaba a mi equipo y todo lo demás, cuando vi estos resultados, es hasta el día de hoy, él nunca volvió, recuperó todas sus expresiones faciales. Yo dije, Dios mío, o sea, ahora sé con más seguridad que la técnica, no solo por lo que le pasó a mi padre, sino realmente, realmente ha sido creada con un propósito muy importante que es lo que dijo el doctor Rey, y de poder ayudar, como usted dijo, y lo creó el doctor Hill, para poder apoyar a las personas en todo su sentido. Ahorita estaban preguntando, pero ¿qué hay diferencia con esta técnica que la hizo un líder, que se llama sinfonía de las células? ¿Qué hay diferencia con un masaje? ¿Qué diferencia, Cris, con la aplicación regular de los aceites? Yo sí vi diferencia, y la diferencia más grande que pude ver en mi familia es que para mí la técnica es la número uno, o sea, en aplicación. Fue la mejor técnica creada para el ser humano, porque te apoya todo tu bienestar en general. Ahora también les voy a compartir, esa fue mi experiencia, doctor César, en la parte personal que me tocó a mi familia. Gracias por darnos ese testimonio, porque quiero hacer un pequeño paréntesis, sí, de eso se trata, se trata de que podamos crear una experiencia positiva con la persona. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo ha sido con el negocio? ¿Qué ha pasado? Bueno, la técnica ha sido una bendición para nuestro negocio. Yo cuando empecé a trabajar ya hace más de ocho, nueve años, Colombia, nosotros queríamos entrar con kits, pero eran un poquito costosos mandarlos de aquí, y el kit regular, pero el kit Aromatoch fue nuestra bendición. Prácticamente a veces decimos que con eso abrimos Colombia, con eso llegamos a muchos mercados, porque el kit traía su kit, traía el difusor, traía varias cositas, y era más económico. Traía ocho aceites esenciales. Primero lo hacíamos como estrategia de venta, a vender el kit Aromatoch, pero luego nos empezamos a dar cuenta de que el kit Aromatoch podía darle una herramienta, recuerden esa palabra, una herramienta extra a sus negocios. O sea, las personas decían, ah, caramba, yo puedo, yo no solo puedo beneficiar a mi familia, les educamos a que las familias cada domingo tengan su técnica Aromatoch. Yo lo hago todos los domingos, o todo un día a la semana, toda la familia se sienta a recibir su técnica Aromatoch. Es un consumo diario que hay que decirles a nuestros equipos que lo tienen que tener. No, no necesitas estar enfermo, no necesitas estar sufriendo para recibir la técnica Aromatoch. La técnica se debe utilizar tanto cuando estás en tu bienestar, como cuando estás padeciendo, sufriendo de algo. Entonces empezamos a educar a nuestros clientes, ahí siempre recuerdo en Colombia, aquí en Estados Unidos, a que usen la técnica como parte de su apoyo de bienestar mensual como familia, pero también les dimos la herramienta de poder compartirlo con otras personas. Como aquí en los Estados Unidos, doctor, usted sabe que no podemos tocar a las personas si no tenemos licencia o ser masajistas, tenemos que tener un permiso para poder, pues, extender, pero en nuestros países usted sabe que vamos para acá, acuéstate, yo te aplico la técnica y empezamos a hacer esto. Y muchas de nuestras inscritas o de las personas que se interesaban decían, pero si yo puedo usar esta herramienta, un kit de técnica Aromatoch de 5 mililitros nos da aproximadamente de 20 a 25 aplicaciones, dependiendo, a veces uno se les pasa los aceites, pero 20 a 25. Entonces ellas empezaron a compartir y a aplicar a cada persona y obviamente se le cobraba, pero no se le cobraba por el masaje que las clientes lo dicen, porque yo les digo, no digan masajes, digan aplicación, pero no se les cobraba por el servicio, sino se les cobraba por el costo de los aceites esenciales y así ellas podían recuperar esa inversión y con eso pagar su kit. Entonces a las distribuidoras o nuestras compartidoras se les hizo más fácil poder empezar a educar a varias familias, cobrar el costo que les costaba utilizar los aceites esenciales, las gotitas en esa aplicación de 30 a 45 minutos y más familias se beneficiaban. Y así, doctor César, empezamos a expandir nuestro negocio y nosotros, todo nuestro equipo ama el Aromatosh. Es más, ahorita que lanzaron la noticia, hablamos con nuestras líderes, empezamos ya en Colombia, utilizamos las instalaciones del corporativo, ya tuvimos nuestra clase la semana pasada, tuvimos 20 personas nuevitas recibiendo ya la técnica Aromatosh con su nuevo kit de técnica Aromatosh de Colombia y ha sido una experiencia maravillosa, doctor César, porque de verdad ya Colombia por fin puede tener el acceso y estamos súper emocionadas. Aquí está Fati que lo confirma. Que lo viví. No solo Colombia, no solo Colombia, Cristel, sino tenemos toda la región, toda América Latina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México. Aquí mismo, los Estados Unidos, abrimos esa plataforma en Estados Unidos el primero de abril del 2022, se abrió oficialmente y para América Latina se abrió oficialmente este pasado primero de febrero de este 2023. De tal manera de que estamos acercando, como bien tú lo defines, una herramienta, un recurso muy importante a todas y cada una de las personas. Lo único que tienen que hacer, busquen en el país en donde usted esté, busquen la promoción para ustedes comprar, como bien lo decías tú, ese kit de enrolamiento Aromatosh, que ya incluye también el entrenamiento en línea y ese entrenamiento en línea los va a apoyar. Puede que a ustedes les guste, puede que a muchos de ustedes no les interese mucho estar trabajando en la aplicación de la técnica, pero hay muchas personas que se van a sentir cómodos, que les va a gustar, que lo van a querer hacer, que van a querer transmitir el bienestar de los aceites esenciales a través de la técnica de Aromatosh. Se convierte entonces en una herramienta muy importante. Algo claro que yo quiero, antes de que terminemos, hoy ya llevamos 58 minutos de este webinar tan interesante, pero es que el propósito más importante con toda esta actividad que estamos generando a través de Aromatosh es crear una comunidad Aromatosh. Queremos crear un grupo de personas entusiastas de la salud que se dediquen fervientemente a aplicar la técnica y a compartir la técnica con todas las personas y sobre todo con todos sus nuevos inscritos. De esta manera, aspiro que en los próximos 6 u 8 meses podamos hacer un retiro de líderes Aromatosh en donde nos podamos sentar únicamente a hablar de experiencias, llevar expertos de Aromatosh de aquí, del corporativo, que vayan y que sigamos profundizando aún más en el conocimiento de las técnicas, en la técnica misma como tal, que es muy importante que nos volvamos todos expertos y especialistas en la técnica de Aromatosh. Algo que es increíble es que todos los países tienen el kit de Aromatosh y que todos los países tienen la oportunidad de compartirlo. Si nos estás escuchando en Bolivia o en Argentina o nos estás escuchando en Paraguay o en Uruguay o en Brasil o en dondequiera que sea, tú también lo puedes hacer. Es muy importante y es clave porque, como les digo, esta técnica es una de las mejores técnicas de aplicación de aceites esenciales y es una forma muy bonita de poder crear experiencia con los aceites esenciales. Bueno, de verdad que yo les agradezco mucho a ustedes tres que fueron nuestros panelistas invitados, personas que en un momento determinado aprendieron la técnica, la entendieron y convirtieron de esta técnica en una herramienta de cómo poder prospectar, inscribir personas en sus organizaciones y generar una excelente experiencia con los aceites esenciales. Un abrazo muy grande a todos ustedes. Patricia. Doctor Rey, muchísimas gracias. Doctor, tengo muchas personas que me están escribiendo por mi grupo de WhatsApp y me dicen, Pati, yo ya me certifiqué, me certificó mi líder, me certificó mi upline, yo ya no debo hacer la técnica Aromatoche. Yo quisiera, doctor Rey, que usted les contestara esta pregunta que para nosotros está siendo muy frecuente. Bueno, miren, miren, yo sé que ustedes, ustedes, inclusive, estos personas que están aquí en la pantalla, el señor Rolando Estrada, Cristel, Elisa, Alicia, etcétera, muchos de ustedes líderes, el señor Andy Musman, etcétera, etcétera, han ido, han viajado por todas partes, se han reunido con personas, han trabajado la técnica Aromatoche. Sí, claro, es muy bueno y qué bueno que lo aprendieron, pero esta es una oportunidad también especial. Si tú ya sabes, si tú lo entiendes claro, tal vez no es necesario que te certifiques otra vez, pero es importante que retomes nuevamente la técnica como uno de los métodos diarios de operación y de trabajo, que asumas esto como parte de tu estrategia, la estrategia de poder compartir aceites esenciales. Se puede convertir en una estrategia muy importante de enrolamiento, una estrategia de inscripciones. Ahora, si quieres también, lo que puedes hacer es, en la medida que tú compras el kit con esta promoción de enrolamiento que ya trae el entrenamiento en línea, tú puedes reunir un grupo de personas y hacer que estas personas también de alguna manera se entrenen y aprendan la técnica. Es una forma de también poder expandir mucho mejor tu negocio, tus aceites esenciales. Acuérdense, Doterra somos la compañía más grande a nivel mundial de producir los mejores aceites esenciales del mundo. No podemos olvidar eso. Es parte de nuestro ADN. Es parte de lo que nosotros somos. Somos una compañía 100% enfocada en nuestros aceites esenciales. Ahora, podemos utilizar la técnica y podemos adicionalmente recomendar nuestro Long Life Vitality o nuestro paquete de larga vida. Podemos utilizar la técnica y podemos también hacer programas detox para las personas, para que las personas comiencen a barrer toda esa cantidad de basura y a preparar su cuerpo para recibir nutrición. Podemos aplicar la técnica y podemos también recomendar nuestro paquete de productos MetaPower para todos los mercados que ya tienen el MetaPower o que tienen parte del MetaPower. Se generan sinergia cuando nosotros combinamos este tipo de programas y de planes y de protocolos de manejo para la salud de las personas y para el bienestar de las personas. Ayuda a mejorar y a restablecer el equilibrio básico de los seres humanos. AromaTouch, como les decía al principio, es un abordaje integral y luego podemos ir cubriendo cada uno de los procesos. El detox, el aporte diario de nutrientes esenciales, vitaminas, minerales, ácidos grasos y antioxidantes y productos que ayuden a acelerar y a mejorar el metabolismo. Entonces, bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Cumplimos el horario del día de hoy. Sí, Patricia, gracias. Vamos a publicar esta llamada. Va a ser muy importante porque esta llamada la vamos a tener para todos y cada uno de ustedes disponible para que tengan la oportunidad de compartirla con todos y cada uno de sus afiliados, de los miembros de su equipo. Para que las personas vengan, entiendan, se motiven y se entusiasmen a aprender este plan tan interesante que se ha convertido en la estrategia. Gracias a que hoy lo podemos llevar a la comodidad de cada uno de sus hogares para que usted lo pueda aprender en línea y lo comience a practicar desde el primer día, tal y como nos lo recomendó el doctor Hill en la llamada pasada. Es que lo podamos empezar a practicar desde el primer día con los miembros de la familia, con nuestros hijos, con nuestro papá, con el esposo, con la esposa, con el compañero, con todos y con cada uno de ellos. De verdad que muchísimas gracias. Creo que Patricia quiere mostrar. Sí, no. Exacto. Muéstrala, muéstrala. Sí, sí, señor. Es que creo que me estaba saliendo duplicada y le estaba arreglando. Muchas gracias, doctor Ray. Y haciendo eco a la conversación tan interesante de la experiencia de nuestros líderes, de Rolando, de Lisa, de Christel y también lo que tú has podido vivir y experimentar en qué ocurre o cómo se han venido transformando día a día los negocios de nuestros líderes. Yo, bueno, quiero contarles así rápidamente porque me han escrito muchísimo por el chat, por mi WhatsApp, cómo se inscriben en Colombia y en Ecuador. Y, bueno, hay que averiguar muy bien en su país cuál es el SKU y cuál es el valor. Pero este es el de Colombia. Se pueden inscribir con dos maneras. Comprando el kit de Aromatouch y les sale prácticamente gratis la certificación. O quienes ya tienen el kit solamente pagan el 50% solo por este mes y pueden tomar su certificación. Ahí están los valores, están los SKUs para que lo puedan hacer. También quiero hacer una pequeña orientación de qué está ocurriendo en Colombia y en Ecuador. están comprando el kit con el SKU de precio normal. Es diferente el SKU para comprar el kit de Aromatouch que comprar el kit con la certificación. Les recomendamos, por favor, que utilicen este SKU que tenemos acá para Colombia. El que dice certificación, capacitación y la certificación. Y el de Ecuador, aquí también está. Este es el de Ecuador y este es el de Colombia. Ahora, quiero contarles cómo pueden hacer de la certificación de la técnica Aromatouch una unidad de negocio donde la persona, ya sea un asesor de bienestar, un distribuidor, un constructor, un desarrollador de negocio, pueda sacarle la máxima ventaja, los máximos beneficios personales y profesionales. Aquí les tengo un pequeño ejercicio de cuánto tiempo dura en la aplicación, la técnica Aromatouch. Decimos que una persona compra su kit, se certifica, hace una demostración a la semana, invierte un promedio de tres horas con traslados y demás, atiende a un cliente. En Colombia hay un promedio, cobran 120 mil pesos por el consumo de los aceites esenciales y traslados y demás. Digamos que la persona no va a hacer una técnica Aromatouch en la semana, que haga dos. ¿Qué pasaría? En Colombia invierte seis horas, es el doble de tiempo. Esto es un promedio, más en Bogotá, que los desplazamientos son un poquito más grandes. Trabaja con dos clientes y lo que está cobrando son 240. Si hay una persona que esté desarrollando el negocio, va a decir, no, yo no voy a vender la técnica. Yo lo que voy a hacer, indudablemente, es enrolar a estas personas. Así como Rolando, en tan solo 13 meses, llegó, construyó un rango diamante desde ceros y muchos de nuestros líderes lo han utilizado. En Colombia se aperturó con esa técnica, en Ecuador se aperturó también con esa técnica. Esta es una oportunidad interesante. Tendrías, si haces una sesión, un enrolado, el valor de la inscripción, Colombia, 425. Ahora les muestro en Ecuador y serían 100 puntos. Si hacen dos a la semana, dos inscripciones, 850 pagarían por esa inscripción y 200 puntos. Ahora, esto es en una semana. Imagínense que lo hagan ustedes en un mes. Serían, si hacen una sola técnica en una semana, una a la semana serían cuatro en el mes. Entonces, 12 horas de inversión, trabajarían con cuatro clientes y tendrían ahí una ganancia de 480 mil pesos para quien no esté haciendo el negocio. Si hacen dos, es el doble, ¿cierto? Como lo vemos acá en el ejercicio. Pero quien está haciendo el negocio, miren la forma tan interesante de tener cuatro personas nuevas, 400 puntos porque están comprando, están iniciando con el kit de la técnica Aromatosh. O si hacen dos, serían ocho personas y tendrían 800 puntos. Rolando les contó de un caso de una líder que hoy ya tiene casi que 3 mil puntos y lleva tan solo dos meses en el negocio. Ella, a todas las personas que está tocando por medio de la técnica Aromatosh, lo que hace es que lo vuelvan duplicable, completamente duplicable, que todos entren por este canal tan importante, por esta opción de negocio y de bienestar tan importante. Y así es como se está construyendo el negocio. Quienes están invirtiendo 425 mil pesos comprando el kit, ese kit de 5 ml le sirve para 17 aplicaciones. Díganme si ustedes, si esta no es una gran oportunidad de negocio. Ya sea para quien está vendiendo la técnica, que esperamos que estén llevando este concepto de bienestar como debe ser, miren la fuente de ingresos que pueden tener, pueden ganarse con tan solo un kit de 425, se pueden ganar 7 millones 225 mil pesos en Colombia. Ahora, en Ecuador, ¿qué estaría ocurriendo? Exactamente lo mismo, con unas ganancias extraordinarias. En Ecuador, más o menos, cobran 30 dólares en la aplicación de esta técnica. Y quien tiene visión de negocio, este es el medio por el cual deben estar llevando y compartiendo bienestar. Estos eran los datos que quería mostrarles, doctor César Rey, porque esto confirma, esto corrobora indudablemente, que se gana mucho dinero, se genera una expertise, una profesión completamente duplicable, y el negocio crece, se expande exitosamente. Así que estos datos no son sacados de así como un ejercicio rápido. Esto ha sido hablado, consultado con los expertos que desarrollan esta técnica Aromatoch y que han transformado sus vidas, las vidas de las personas con las que trabajan y su negocio. Bueno, me gustaría mucho recordarles de que todo esto es aplicable en todos los países, en Chile, en Colombia, en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, un saludo muy especial para nuestro próximo mercado de apertura, toda nuestra comunidad de Oterra en El Salvador, Panamá, México, en México con toda, ayer justamente por la tarde estuve trabajando y conversando con algunas personas muy queridas en México y también en México. Estamos trabajando fuertemente con esta estrategia Aromatoch para poder acercar los aceites esenciales a cientos de miles de personas. Un abrazo, Dios los bendiga y que tengan un resto de día espectacular. Vamos a seguir aquí jugando con la nieve en Utah. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Les recuerdo a todos que les voy a mandar las memorias del Dr. Rey, el ejercicio que hice, para que ustedes lo miren, vean esto como algo, una orientación interesante y a nuestros panelistas, Dr. Rey, gracias, Elisa, Cristel y Rolando, muchas, muchas gracias y que tengan feliz resto de día. Hasta pronto. Adiós. Bye. Adiós.